El presidente posesionó 11 nuevos ministros, entre otras carteras hubo cambios en los ministerios de la presidencia y de relaciones exteriores. Se designan las siguientes ciudadanas y ciudadanos como ministras y ministros de estado. Fernando Wanakuni Mamani, ministro de relaciones exteriores. René Martínez Callahuanca, ministro de la presidencia. Mariana Prado Noya, ministra de planificación del desarrollo. Rafael Alarcón Orihuela, ministro de energías. Eugenio Rojas Apasa, ministro de desarrollo productivo y economía plural. Héctor Enrique Arce Zaconeta, ministro de justicia y transparencia institucional. Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, ministro de trabajo, empleo y provisión social. Carlos René Ortuño Yáñez, ministro de medio ambiente y agua. Vilma Alanoca Mamani, ministra de culturas y turismo. Gisela Karina López Rivas, ministra de comunicación. Gracias. Gracias.